La evolución del hombre, segunda parte 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 Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento Ok, este TikTok es solo para hombres Ok, entonces mujeres pueden salirse No pasa nada No les pasa cuando están jugando el Red Dead Redemption Y cuando tienes que matar al oso Bueno, ahora creo que sí ya se fueron De verdad, wow, el Super Bowl estuvo cabrón No, esa última jugada Bueno, ahora sí, yo creo que sí, ya se fueron Ok, ahora sí, ¿qué opinan? Y quiero saber si alguien más hace esto Yo me rasuro la cara con la misma máquina Que me rasuro los testículos A ver, no puede ser lo más higiénico Estoy de acuerdo, pero no voy a tener dos máquinas ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Alguien más lo hace? Háganme sentir mejor, por favor ¿Te gusta el fútbol? Uy, de seguro tienes la masculinidad frágil Como yo no tengo la masculinidad frágil Automáticamente soy mejor que otros hombres, ¿verdad? Oye, amigo, ¿te quieres pintar las uñas? Uy, no puedes porque eres frágil Ay, típico de machitos, ¿eh? No soy como otros hombres Soy mejor Oye, amiga, abajo los hombres, ¿no? Oye, pues vamos a probarnos un vestido Porque yo no tengo la masculinidad frágil Cógeme, por favor Miren, conocí en el parque este carnal Que se llama Oscar el serpiente, ¿cierto? ¿Y por qué te dicen el serpiente? Apodo apropiado Ah, ¿puedes aplaudir y todo? ¡Holo porgo! Esto es para los hombres nomás Hoy les voy a enseñar tipos de frutas Que hacen crecer tú Pues tu cosa, vaya Ah, perro, ¿por qué te quedaste? La tiene chiquita Mujeres de este tiempo están muy exigentes Y creen las inalcanzables Pues deja de alzarles el ego por redes sociales Deja de andarle dando like A todo culo que ves Deja de comentar mamacita rica A todo culo que ves Guerrero de clase baja Insecto Y para todos los que andan triste o... O qué sé yo, pasando por un mal momento Quédense tranquilos Que todo va a mejorar Y bueno, sean felices, loco ¿Cómo pone al fin con ropa? Si nunca estoy desnudo Que esté sin remera No quiere decir que esté desnudo Estoy con pantalón, todo Bien vestido No digan esas cosas, che Hay que darle Con un trapo Con droga En el brazo no, pelotudo Yo sí estuve en la guerra Yo sí he vivido la guerra Yo sí he estado ahí al lado de compañeros que han muerto Ver a mis compañeros morir Ver a mis compañeros heridos Verme a mí mismo herido Por balas del enemigo Ver a mis compañeros suplicar Que no los dejen morir ¿Y a ti te parece una burla? ¿En cuántas guerras has estado tú? Eso no es un tema para ser polémica Eso es un tema de respeto Quienes hemos estado En la posición De combate Respetamos a nuestros compañeros A esos compañeros que dieron la vida Por un idealismo De patria Por un idealismo De libertad Y que tú le metas feminismo A eso Es malo Es caer en la peor bajeza Respeta